Cuando se habla de Saltillo o fuera de Saltillo, se habla del pan de pulque, de los araperos, el museo del desierto, los matlachines, el tradicional sarape y en primer lugar de la catedral, considerada por especialistas la más bella del norte del país, la cual es una visita obligada para todo aquel que viene por primera vez a la ciudad. En el año de 1745 se inició con la construcción, la cual tardó 55 años, siendo hasta 1800, cuando abrió sus puertas al público. En el año de 1883 se inició la construcción de la torre y en el mes de junio de 1891 recibió el nombramiento de Catedral de Santiago. Desde entonces ha sido la principal referencia del corazón del centro histórico de Saltillo. Es el edificio ícono de Saltillo, si lo quieres llamar así. Hay edificios más antiguos, en el mismo caso de San Esteban, por ejemplo, que es más antiguo. Hay edificios como el que está en la espalda donde está Itacáritas, que en una época fue oficina de nuestra agua. Pero fue sede de nuestra oficina, fue de las primeras casas de dos pisos, el edificio que ocupó en su momento el Icocul, que ahora es de la Escuela Interamericana de Derechos Humanos. Es uno de los edificios más antiguos de Saltillo, pero como representativo yo creo que como la Catedral no tenemos ningún otro. El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, Francisco Aguilar, aseguró que es un edificio que se mantiene en su estado original y no ha sido restaurado con materiales diferentes a los que se utilizaran durante su construcción. Añadió que en Saltillo hay edificios más antiguos, sin embargo, la Catedral es el más representativo de la ciudad. Una vez se me preguntaron, oiga, usted habla mucho de patrimonio cultural, ¿cuánto cuesta la Catedral? Me dijo. Y le contestó a la chica, mira, le puedo decir cuánto cuesta el terreno, cuánto costaría la construcción, pero sabes que eso no es lo que cuesta el patrimonio cultural, el patrimonio cultural cuesta si no la tuviéramos y alguien ya lo hubiese tirado. Ahí diríamos, ah, nosotros teníamos una Catedral con la torre más alta en el norte de México. Ahorita afortunadamente todo lo tenemos, eso es lo que es el patrimonio y por eso la importancia de la Catedral. El delegado de Lina aseguró que la Catedral, como ícono de la ciudad, también ha tenido apariciones en programas de televisión y hasta en películas, lo que habla de la importancia de este edificio histórico, que más allá de lo que representa para la fe católica, es un tesoro invaluable de todos los saltillenses. Por cierto, hablando de la Catedral y de saltillenses aventureros, podrían decirnos quién dejó estacionado un dron en un ventanal de la puerta alta de este edificio y sobre todo, quién lo va a bajar. Daniel Santiago, Telediario.